Bien, doctorios, buenos días. Vamos a hacer la clase de obstetricia número uno. Bueno, el primer tema es transporte de espermatozoides, óvulo, fecundación, implantación, la formación de la placenta y los cambios fisiológicos en la gestación. Como les dije, me parece el día de ayer, siendo el curso intensivo este de aquí, vamos a repasar puntos bastante frecuentes e importantes de los temas. Ya en su curso regular habrán hecho ya más teorías al respecto. Entonces, bueno, recuerden que más o menos a los dos minutos, luego de producido el eyaculado, ya se podrían encontrar espermatozoides a nivel del cuello uterino. Y que aproximadamente a los cinco minutos, esos espermatozoides del eyaculado, en el momento de las relaciones, a los cinco minutos ya se podrían encontrar a nivel de la trompa. Entonces, dado que los espermatozoides van a venir por aquí, van a venir por su ascenso, recuerden que estos tienen que pasar varias barreras, ¿no? La primera de ellas, de hecho, es la propia vagina, ¿no? Que el pH ácido es nocivo para los espermatozoides, es por eso que el semen tiene un pH básico, ¿no? El semen hace una suerte de transportador de los espermatozoides, ¿no? Dándole una cubierta protectora para que estos no sean lisados por el pH ácido vaginal. Luego viene la barrera del moco cervical, que también tiene que ser franqueada por los espermatozoides. Luego ya entran al cuerpo uterino propiamente dicho, inician su ascenso y, más o menos, luego de que se produce la ovulación a este nivel y el ovocito es capturado por las fimbrias, más o menos el encuentro entre óvulo, ovocito y espermatozoide se va a dar a nivel de la ampolla. Este encuentro, como ustedes saben, se llama fecundación. Y para que suceda ese proceso de fecundación, de hecho, no solamente es un evento mecánico de choque de dos células, sino más bien tiene muchas reacciones que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida de la acrosoma, de la membrana acrosomal del espermatozoide para que este pueda ingresar al núcleo del ovocito, como ustedes ven aquí, ¿no? Y se puede dar completamente y de forma normal el proceso de fecundación. Como ustedes verán también, esta imagen en proporción, ¿no? Esta es la corona radiada y esta imagen es proporcional a la realidad. El espermatozoide es de mucho menor tamaño con respecto al óvulo. El óvulo es una célula bastante más grande con respecto al espermatozoide. Entonces, les decía que sucedido el proceso de fertilización, que generalmente se da a nivel de la ampolla, ¿no? Motivo por el cual también en la ampolla se anclan la mayoría de embarazos ectópicos. Una vez sucedido eso, se produce el huevo o cigoto y este empieza su multiplicación logarítmica poco a poco y a medida que también se multiplica, va avanzando hacia la cavioterina para ingresar en forma de blastocisto e implantarse a nivel uterino y formar lo que va a ser, pues, la placenta y el producto. Esto es un cuadro bastante importante, ¿no? También tiene mucha relación con sus preguntas que suelen hacerles. Entonces, recuerden que si tuviéramos esta dama con este ciclo, digamos que fuera 28 días, ¿no? Si acá tuviéramos 22 y acá por la esquina está el día 28, digamos, un ciclo de 14 a 28. Tenemos del día 14 al día 28, digamos. Más o menos entre el día 14 y 15 se va a dar el proceso de ovulación, ¿no? En una paciente irregular, digamos, como ejemplo, ¿no? Más o menos 24 a 48 horas después de la ovulación, ¿no? Se da el proceso de fertilización, es decir, la fertilización no se da en el momento que sucede la ovulación, sino la ovulación se da horas después de esta, porque también recuerden que el ascenso del espermatozoide por la vagina, por el cuello, por el útil, por la trompa, también demanda tiempo. Entonces, no es que haya el eyaculado y fecunda el hombre o la mujer, o que justo la paciente ovuló y ahí se van a encontrar inmediatamente. Hay un tiempo que se consume ahí, ¿no? Entre el ascenso del espermatozoide y también la captura del ovocito por la fimbria. De tal forma que, repito, entre 24 a 48 horas después de la ovulación, se da el proceso de fertilización, ¿no? Por eso, si no mal recuerdo, creo que ayer les decía en la parte de métodos anticonceptivos, no sé si les digo a ustedes, otro salón, me confundo a veces, pero el hecho es de que, les decía, de que la mujer en general, pues, tiene cuatro días fértiles, ¿no? Durante su ciclo menstrual, ¿no? O sea, uno puede tener relaciones en el día 20, 21 o en el día 12, 11 o 10 y nunca va a embarazar a su pareja, ¿no? Eso es importante desde el punto de vista reproductivo, porque algunas damas no tienen muy claro eso, algunas parejas en general, y a veces van por consultas por infertilidad cuando lo que están teniendo, o lo que les falta solamente es un buen consejo de cuál es el mejor momento para conseguir embarazo. Luego de ello, más o menos, entre unos 3 a 5 días después, ¿no? Ya ingresa este huevo fecundado en forma de mórula al útero. Y más o menos, unos 6 a 7 días después, ya sucede el proceso de implantación. Es importante el proceso de implantación porque a partir del proceso de implantación es que ya se empieza a producir subunidad beta-coriónica, lo cual implica que ya ustedes pueden hacer el diagnóstico de embarazo de forma o con pruebas serológicas. Entonces, y eso se da, como ustedes verán, en el día 21. Bueno, repito, hablando de una paciente con un ciclo normal de 28 días, ¿no? Esto puede variar dependiendo de la duración del ciclo. Entonces, es importante que ustedes recuerden, pues, de que si aquí, como decíamos, estaría el día 28, por así decirlo, proyectamos esta corte, ¿no? La paciente, pues, todavía no ha tenido atraso menstrual, porque la paciente esperaría menstrual en el día 28, que está por aquí. Pero ya en el día 21, ustedes pueden diagnosticar embarazos si es que la paciente estuviera embarazada. Entonces, pues, la fertilización ocurre en la trompa 24 a 48 horas después de la ovulación. Es un concepto clave, también suelen preguntar eso. Por lo que, como les decía, el huevo fecundado, el huevo cigoto, empieza su multiplicación logarítmica y de ahí, de dos a tres días después, ya se encuentra ingresando a la cavidad uterina. Esta mórula se convierte en blastocisto, ¿no? Y es en forma de blastocisto como va a suceder la implantación. Este blastocisto va a tener una división en células superficiales que va a dar origen a la placenta y en las células internas que va a dar origen al embrión. Un concepto importante también, por lo tanto, la implantación, pues, ocurre seis a siete días después de la fertilización. La formación de la placenta tiene fases, ¿no? Una es la fase de aposición, cuando este blastocisto, como dice su nombre, se junta, se pega a la pared uterina. Luego viene la adhesión y hay una liberación de más componentes celulares derivados tanto del blastocisto como del propio endometrio que van a hacer de que este blastocisto ingrese de una manera más importante dentro de la cavidad uterina. Y luego, como último, sucede el proceso de invasión, donde ya todo el huevo oxigoto ya ha ingresado totalmente y es absorbido por la pared uterina. Eso lo vamos a ver en unas gráficas a continuación. Por lo tanto, en la invasión, que es la última etapa, las células del citotrofoblasto, ¿no? Pues, el tercio, va a haber una invasión intersticial y una invasión endovascular. La invasión intersticial tiene que ver con la invasión del tercio interno del miometrio. Mientras que la invasión endovascular tiene que ver con la invasión por parte del citotrofoblasto de los vasos uterinos. Y es así que se empieza a formar como consecuencia la circulación utero-placentaria. Aquí vemos claramente los procesos descritos previamente. Aquí está el blastocisto, empieza el proceso de aposición, empieza la adhesión, aquí ya empieza la primera parte de la invasión y aquí ya está completamente invadido, ¿no? De tal manera que acá ya, como ustedes verán, miren acá, como que esto está fuerita y acá ya está totalmente dentro de la pared uterina. Esto, como les decía al inicio, no solamente es un proceso mecánico de que se junte el huevo fecundado en el endometrio, sino también tienen que ver una serie de mediadores celulares, como veremos aquí. Este es el proceso de adhesión, en otra gráfica parecida, pero aquí ya con todos los mediadores celulares que tienen que ver en esta interacción, viene ya el proceso de invasión, miren cómo está invadido totalmente y ya el endometrio ya está a punto de cerrarse y totalmente absorber, por así decirlo, a este huevo fecundado. Ya claramente se ven las células del citotrofoblasto, que son estas de acá, ¿no? Y el sincitotrofoblasto, que son estas que están aquí en crema, ¿no? Que van a empezar a invadir, ¿qué cosa? Tanto el tercio interno del miometrio, como decía en la lámina previa, como los vasos sanguíneos, para formar la circulación útero-placentaria. Aquí ya terminó el proceso de invasión, ¿no? Y ya inclusive se empiezan a distinguir los polos, ¿no? El polo cefálico y el polo placentario y el polo embrionario. Todo ello sucede desde el punto de vista celular, molecular, si se quiere, pero en la mujer, en paralelo, ya en la parte clínica, también van ocurriendo algunos cambios importantes en ella. A medida que avanza la gestación, evidentemente, empieza a crecer el útero grávido, ¿no? Algunos puntos claves, ¿no? Recuerden que a la semana 12 ya el útero se hace extrapélvico, ¿no? Más o menos en la semana 18, en una paciente delgada, ya estaría a la altura del ombligo, ¿no? 20 de repente en una paciente un poquito más, con más panícola y pozo. Pero en general, más o menos cuando la altura uterina tiene 18 o cuando la edad gestacional está en 18, entre 18 y 20, la altura uterina llega a la altura del ombligo para que tenga alguna relación, ¿no? Y se sabe también dentro de la propiedad de óptica de que una altura uterina de 32 a más, ya estamos hablando de un feto a término. Recuerden que a algunas de nuestras pacientes, sucede mucho en mi hospital, por ejemplo, que las pacientes no tienen regla, o no se acuerdan, mejor dicho, no tienen ecografía precoz, entonces no tenemos de dónde agarrarnos para saber cuántas semanas tiene el bebé. Podemos hacerle una ecografía, ciertamente, pero en el consultorio no tenemos ecógrafo, ¿no? Hay que acitar la ecografía, que la van a acitar en 5 días, 6 días. Entonces, una aproximación ante la ausencia de FUR, ante la ausencia de ECO1, es hacerlo a partir de la altura uterina. Dicho sea de paso, para también ir hablando de propiedad de óptica, la altura uterina también nos puede ayudar para determinar la edad gestacional desde un punto de vista más técnico, haciendo una simple multiplicación, ¿no? La altura uterina por 8 séptimos nos da la edad gestacional. Pero esta regla se cumple por encima de la semana, generalmente por encima de la semana 26, 27, ¿no? Porque antes de eso, la altura uterina coincide totalmente con la edad gestacional. Es decir, si tiene una altura uterina de 15, esa paciente tiene 15 semanas. Si tiene una altura de 20, tiene 20 semanas. Esa regla no se cumple en etapas tempranas. Y es básicamente para tercer trimestre. Otros cambios, ¿no? Si ustedes, de hecho, han visto gestantes, de repente alguno de ustedes tiene hijos también por ahí, ya saben de que, pues, en la pared abdominal van a salir las famosas estrías, los rectos, ¿no? Se pueden separar, se llama diastasis o diastasis. Empiezan los eritemas en la palma, ¿no? Angiomas. En las mamas se torna más sensibles. Es la red venosa superficial o de Haller se hace más evidente, ¿no? En algunas le marcan completamente, como si fueran unos troncos venosos verdes, se ven bien evidentes. Dentro de la pigmentación, que a veces no le gusta mucho a las pacientes, ¿no? El melasma de la gravidad, ¿no? Esas manchitas marrones, ¿no? En la zona de la cara, ¿no? Que se acentúan también con el sol, ¿no? De preferencia se les recomienda que usen, pues, bloqueadores, más aún en verano, como ahora nos encontramos. Cambios metabólicos. Se dice en promedio que una mujer que inicia su embarazo con un peso normal, o sea, no obesa, la ganancia máxima en todo el embarazo debería ser un promedio de 12.5 kilos. Una mujer que ingresa al embarazo con obesidad debería ganar un poco menos, 10 kilos como promedio. Y este peso, pues, está dado no solo por el producto, sino también recuerden, pues, que el líquido amniótico también contribuye con peso, la placenta también tiene un peso, el cordón también pesa, etc. Es una mezcla de todo lo que hay dentro del útero y el propio útero que también está hipertrofiado, ¿no? Cambios en el sistema cardiovascular. También bastante frecuente en sus preguntas. Los principales cambios se dan en las primeras ocho semanas, ¿no? Hay un aumento del gasto cardíaco, no se olviden, esto preguntan siempre. Hay un aumento del gasto cardíaco. Y esto se da, ¿por qué? Porque hay una disminución de la resistencia vascular periférica y hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Todo ello, ustedes por sus clases de cardiología, bien saben que va a tener como vía final común el aumento del gasto cardíaco. Y, de hecho, se entiende porque la paciente necesita tener más gasto cardíaco debido a que ella tiene una personita que está creciendo dentro de ella. Entre las 10 y 20 semanas hay un aumento del volumen plasmático con aumento de la precarga. ¿Cómo cambia la presión? La presión sistólica y la diastólica disminuyen durante el embarazo. Ya, ojo, no se vayan a confundir. La presión fisiológicamente disminuye. Es un cambio también básico que uno tiene que saber cuando evalúa pacientes ya en la emergencia. Esas cositas son importantes. Pero este cambio, esta disminución, básicamente se da en el primer y segundo trimestre, ya que en el tercer trimestre las presiones se vuelven a elevar, pero no es que vaya a ser hipertensión, sino que ya, digamos, que recuperan el nivel basal que tenían habitualmente esa mujer. De repente, si ella habitualmente tenía presión de 120-80, en el primer y segundo trimestre probablemente su presión va a caer a 160. Por eso que la mayoría de gestantes tienen presión 160, 90-60, 170, por ahí están todas. Y ya en el tercer trimestre probablemente va a recuperar su 120-80 que era su presión habitual. Eso es un fenómeno también importante, la distinción entre los trimestres. Esta caída de la presión se va a deber a la disminución de la resistencia vascular sistémica, a su vez también por efecto hormonal, como es el efecto de los estrógenos, de la progesterona y de las prostaglandinas, las cuales tienen un efecto vasodilatador. No se olviden. También recuerden que en contracción nunca se mide la presión, porque en contracción, de forma fisiológica, la presión arterial aumenta. Es por eso que a veces, sobre todo, se ve mucho en el inicio de año, como estas épocas, cuando entran internos nuevos, residentes nuevos, y de repente miden la presión en una paciente que está en trabajo de parto, justo la miden en contracción, van a encontrar, pues de repente, 140-90, 150-90, van a creer que es una paciente con hipertensión, con preeclampsia y todo el cuento, cuando en realidad solamente es un efecto de una mala toma. Existe lo que se llama el síndrome de la vena cava, como dice su nombre, es la compresión por la masa uterina de la vena cava, la cual va a disminuir el retorno venoso y puede provocar una disminución de los latidos del producto. Es por eso que una paciente que ya está en tercer trimestre, sobre todo en adelante, se le recomienda que descanse de costado, de cúbito lateral izquierdo, que no duerma boca arriba, porque al ponerse de cúbito lateral izquierdo evita este síndrome, evita comprimir la aorta, que también podría hacerlo, y el flujo sanguíneo hacia el bebé se va a mantener de forma idónea. En el corazón, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Como decíamos, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? El corazón se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda, como ustedes ven acá en la imagen. Hay un desdoblamiento del primer ruido para los que son acuciosos con el estetoscopio. El riego sanguíneo, otro cambio importantísimo, aumenta exponencialmente la cantidad de volumen que le llega al útero. Normalmente, como siempre, suelo decir, el útero, ¿alguien aquí está gestando? ¿En ese momento? Hay una autora que está gestando, por ejemplo. Si sacamos a la autora de la cohorte de damas acá presentes, la pregunta es ¿para qué le sirve el útero? Aparte que no les creo que solamente ahí esté gestando. de repente este mes no van a remestruar y problemas. ¿Ya ves? Después me están timbrando en la madrugada. ¿Ya? ¿Para qué le sirve el útero a las que no están gestando actualmente? ¿Para qué le sirve, pues? Ustedes que son médicos, mujeres, tienen útero, trompas, ovarios, ¿para qué le sirve? Yo les voy a decir para qué sirve. Le sirve para alojar tumores, miomas, para alojar cáncer de cuello uterino, para alojar polipos endometriales, para alojar miomas submucosos, para alojar miomas subserosos, para alojar cáncer de endometrio, hiperplasia endometrial, y puedo seguir, ¿no? Entonces, solamente le sirve para eso, porque el útero evidentemente tiene una función reproductiva. El útero tiene una función reproductiva. Cuando la paciente no está gestando, ese útero no sirve para nada. Y por eso mismo es que normalmente en las damas que no están gestando en este auditorio, pues al no ser un órgano noble, le llega poca circulación. No le interesa al organismo mandar gran cantidad de sangre al útero que no está teniendo ninguna función. En cambio, en el caso de la doctora que sí está gestando, ahí su útero sí es un órgano noble para el organismo. Y ese volumen, por ejemplo, que debe tener la doctora en este momento debe ser aproximadamente entre 500 y 700 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, es una barbaridad de sangre que le llega al útero cuando la paciente está gestando. Recuerden también, les decía de que en la semana, más o menos en el tercer trimestre, les iba adelantando que la presión arterial recuperaba sus niveles basales, ¿cierto? Y esto básicamente tiene que ver porque justamente en el tercer trimestre es que ocurre un pico de elevación del gasto cardíaco. Si ven, el gasto cardíaco se eleva de forma normal, pero de forma particular hay un pico de elevación del gasto cardíaco en el tercer trimestre y en adelante que podría estar relacionada al aumento de esa presión. Y de hecho, también, ese aumento de la bolemia va a hacer también que si ustedes estén manejando pacientes con cardiopatías, ¿no? Esas pacientes se van a descompensar al inicio del tercer trimestre. De repente tienen una paciente con una prótesis valvular, de repente tienen una paciente con alguna comunicación interventricular o interauricular, durante el primer y segundo trimestre van a estar bien, pero en el tercero se van a descompensar. Tienen que tener mucho cuidado. Alteraciones hematológicas, ya ustedes bien las saben, hay un aumento de la masa eritrocitaria de forma fisiológica en el embarazo, ¿no? También, pues, el volumen sanguíneo, por tanto, aumenta hasta un 50%, ¿no? Para proteger a la madre y al feto y las consecuencias de la hipotensión, ¿no? 33% se da por aumento de matíes y el 66% por aumento del volumen plasmático, ¿no? Entonces, es por eso que si bien hay aumento de la masa eritrocitaria, lo que aumenta más en relación es el plasma. Es por eso que fisiológicamente aparece la famosa anemia por hemodilusión. Dentro de la parte inmunológica, cambios fisiológicos, es normal encontrar en una gestante leucocitosis. Es totalmente normal. A veces nuestros amigos de medicina interna, cuando entra una paciente gestando por su emergencia y por A o B le piden un hemograma, ven leucocitosis, lo primero que hacen es interconsulta gíneco, ponen ahí descartar sepsis, descartar muerte probable, llamar a la prensa, probable muerte materna. Entonces, cuando en realidad solamente es un simple cambio fisiológico, es normal encontrar leucocitosis en una gestante, en el puerperio también. Lo que no se debe encontrar es desviación izquierda, si hubiera desviación izquierda, ahí sí ya parar la oreja que de repente ya obviamente en el contexto de su paciente, de repente tiene fiebre, de repente venía con neumonía, de repente tiene tuberculosis, no sé, lo que fuere, hay que hacer una unidad clínica de su paciente. Función pulmonar, no se vayan a olvidar, aumenta el volumen corriente, ¿qué más? Aumenta el volumen respiratorio, ¿qué más? La capacidad pulmonar total y la capacidad vital forzada no se modifican, ¿qué más? La capacidad funcional residual y el volumen residual disminuyen como consecuencia del ascenso diafragmático, ¿y por qué ascendía el diafragma? Por el útero grávido que empuja el diafragma hacia arriba, por eso que la paciente a veces empieza de repente ahora ¿cuántas semanas tiene la doctora? 30. Imagino que para la doctora no será tan fácil ya estando en su tercer trimestre por ejemplo venir del primero al tercer piso, ¿no? Lo que hacía antes cuando no estaba gestando que lo subía y bajaba dos veces, tres veces, rapidito, ahora probablemente no lo haga tanto así porque ya los pulmones, la capacidad pulmonar puede estar venida menos por un ascenso diafragmático, ¿no? Y ahora la doctora tiene que caminar pues despacio, con calma, de repente pararse a mitad de escaleras, ¿no? Y todo ello, es normal, en todas gestantes le sucede eso, ¿no? Por eso pidan el libro de reclamaciones y pidan que pongan ascensor. Lógico, claro, lógico. El profesor también se cansa. Y no estoy gestando. Sistema urinario. En el sistema urinario, ¿qué cambios se van a encontrar? También, bastante importante, siempre fije en estos conocimientos, en el aparato urinario hay cambios importantísimos, ¿cómo son? El aumento de la tasa de filtración glomerular, hasta un 50%, básico ese cambio fisiológico, súper básico. ¿no? ¿Qué más? Aumenta el flujo plasmático renal, ¿no? Aumenta el tamaño del parénquima renal. Otro cambio importantísimo, no sé si está puesto aquí, no, no está. Hay una hidronefrosis fisiológica, ¿ya? los uréteres y las pelvis renales aumentan de tamaño, de forma fisiológica, que tiene que ver también con el aumento pues del flujo plasmático. Es por eso también que a veces nuestros amigos de medicina interna, igual, ven una paciente, le hacen una ecografía, no sé, están pensando en, ustedes saben cómo son los internistas, ¿no? La paciente viene porque le duele el pie y ellos piden tomografía de abdomen, resonancia, tomografía por emisión de positrones, descarte de enfermedad por priones, todas esas cosas, ¿no? Ellos son así. Sí. Entonces, nosotros no somos así, ven. Entonces, ellos a veces piden una ecografía por AV abdominal y le encuentra el radiólogo hidronefrosis. Otra vez, interconsulta gíneco, ¿por qué no? Paciente con hidronefrosis, de repente ya está con insuficiencia renal, de repente tiene que ir a diálisis, le sacan sus cálculos de si es IRC tipo 1, tipo 2, tipo 3, depuración de creatinina, todo eso, cuando al final solamente es una hidronefrosis fisiológica que no va a llevar ningún evento del etéreo. ¿Qué más? Ese aumento de la filtración glomerular, ¿no? Va a ser por consecuencia que se filtren más cosas de las que antes no se filtraban. Por lo tanto, existe en las gestantes una eliminación de proteínas de forma fisiológica, hay una proteinuria gestacional de forma normal. Normalmente no se filtran proteínas o de repente en un grado minúsculo, pero en el embarazo sí existe una eliminación de proteína de forma normal y esa cantidad normal pues suele estar en los niveles de hasta como límite hasta 260, 280 miligramos por miligramos en 24 horas. Es por eso que el concepto de proteinuria gestacional como diagnóstico de preeclampsia es a partir de los 300 miligramos. Todo surge de ahí, nada surge del aire. tracto gastrointestinal, el demás está a decirles pirosis, estreñimiento, náuseas, vómitos, todas esas cosillas que es básicamente por el enlentecimiento de la actividad muscular del tracto gastrointestinal. No sé si está por aquí también, otro cambio importante es el tema vesicular. Acá lo tengo. El tema de la vesícula es importante. Una paciente que tiene cálculos, por ejemplo, no, de repente alguien acá de las damas tiene cálculos ya. Si se va a embarazar, es lo más probable que cuando se embarace va a estar con problemas de colesistitis a cada rato porque el embarazo disminuye la motilidad también de la vesícula biliar, provoca un efecto de éstasis de los líquidos biliares y eso conlleva formación de cálculos. Entonces, es normal que la que los tiene y se embaraza se les va a complicar en el embarazo o la que no los tiene y se embaraza, algunas de ellas, las que tienen más proclividad van a formar cálculos en el embarazo. A ver, letra, ¿cuál de las siguientes alternativas es un cambio fisiológico? Ya facilito, ustedes son expertos. Más o menos, está cantazo, está diciendo ahí, márcame, márcame. lógicamente no lo hemos repetido, ¿no? Aumento el gasto cardíaco debido a que cae la resistencia y aumentan los latidos. Diagnóstico de embarazo. Bueno, siempre hago el preámbulo de esta clase diciendo lo siguiente, que en realidad un diagnóstico de embarazo se podría hacer en una lámina en la clase y se acabó, ¿no? Se pide subunidad beta o se pide ecografía y ya está, ¿no? No hay más. Pero, como somos nosotros bien peruanos y parece que los que aún ponen sus preguntas de este tema son no solamente peruanos sino viejitos, ellos, pues, han dividido clásicamente, esto no lo va a encontrar en ningún libro, salvo en un libro peruano, ningún libro serio lo va a encontrar, la división, ¿no? La división de los síntomas de embarazo como presuntivos, como probables y como de certeza, eso no existe en la literatura mundial, ¿ya? Pero esa es una de las tantas peruanas que existen y que como les toman ustedes así, mejor se los traigo así para que estén familiarizados. Bueno, les decía, signos y síntomas presuntivos, o sea, aquellos que, digamos, puede tener la paciente y que están muy alejados a ser realmente un embarazo, ¿no? Por ejemplo, la aparición de náuseas y vómitos, ¿no? La clásica, ¿no? Viene tu enamorada, hoy, Josecito, pucha, ¿sabes qué? Estamos 28, ¿no? Y siento que ya me toca menstruar, pero estoy con náuseas, ayer he vomitado, yo nunca vomito, he vomitado, estoy con náuseas, y encima hasta que me, tengo pesadez en los pechos, y si ya me siento cansada, pucha, ¿no será que estoy embarazada? En ese momento Pepito se las pica, ¿no? Corre con toda su fuerza y se escapa, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un clásico síntoma presuntivo, ¿no? Muy alejado, que puede estar concomitante en el embarazo, sí, pero cuando hay embarazo real, pues, ¿no? O sea, no creer que porque estás con náuseas estás embarazada, no es así, la figura es al revés, estás embarazada y el embarazo te produce náuseas y vómitos y demás cosas, pero no al revés, no pienses que porque tienes náuseas y vómitos vas a estar embarazada, bueno, en algunos casos sí podría ser, ¿no? Cuando se hacen muy tardíamente una prueba de embarazo o una ecografía. Trastornos urinarios también, ¿no? Algunas pacientes podrían relacionar este tipo de patologías con un probable embarazo, puesto que en el embarazo, no, los cambios que suceden en el útero, sobre todo en su morfología, van a comprimir la vesícula, la vesícula, la vejiga y esto va a hacer que normalmente una paciente gestando vaya más veces al baño que una que no está gestando, no necesariamente porque tiene una ITU, sino porque la compresión del útero grávido está como exprimiendo la vejiga cada rato. Mejor dicho, esta clase está hecha para la autora que está gestando, ahí va a relacionar todo lo que siente. Clase particular. Fatiga, otra clásica, no les decía, ¿no? Viene su enamorada, hoy, este, Josecito, tú que estás, tú que eres médico, mire, encima estás postulando la residencia, debe ser un trombe en esto, estoy cansada, encima estoy con náuseas, vómitos, pucha, y tú en ese momento que tú dices, pucha, yo estoy en mi ciclo intensivo, falta seis meses para postular, en seis meses ya mi flaca va a estar panzona, ¿qué será de mi vida? ¿ingresaré? ¿no ingresaré? ¿pañales? ¿leche? ¿dónde vamos a vivir? ¿qué voy a hacer? Y ya, pues ya, ya fueron, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, no siempre es signo de que su flaca esté embarazada, ¿no? Puede ser, pero lo más probable es que no. ¿Qué más? Algunas damas sienten incluso que se les mueve el abdomen, ¿no? Ya son ya extremas, ¿no? Oye, Josecito, pucha, tú que estás en la academia, te deben haber explicado tu profesor, ¿no? Ya siento que algo se me mueve ahí, ¿no? No sabe qué será, pues será su tenia, su peristaltismo, ¿no? De repente, pues ese día, pues comió píparamente, ¿no? Hay una falsa percepción de vida, como dice acá, ¿no? La suspensión de la regla, obviamente, es uno de los más comunes, ¿no? Viene tu flaca, ¿no? Oye, me tocaba que me vean el 27, estamos 27 con un minuto y no es sagrado. Uche, no, ya se estresó ya. Y encima, ella también está postulando, encima es la que se siente a tu costado todos los días, esa que la distraes, no la dejas estudiar y después te empieza a recriminar, ¿no? Ya ves, te dije que mejor estudiemos, te dije que mejor, mejor, te dije que mejor no ir a tu casa a repasar, ahí nunca repasamos, llegamos y hacemos otras cosas, ya, eso pasa, ¿no? Entonces, se le atrasó la regla y ya piensa que está embarazada, ¿no? No necesariamente, puede ser simplemente un atraso porque tiene de repente ovario poliquístico, puede ser simplemente una oligomenorrea funcional que después va a recuperarse, puede ser porque tomó alguna medicina que le alteraba su flujo menstrual, etcétera, etcétera. No necesariamente es sinónimo de embarazo. Lo que le decía al inicio también, ¿no? La sensibilidad en los pechos, ¿no? En las mamas, ¿no? Viene tu enamorada, dice que tiene un minuto de atraso menstrual, encima tiene náuseas, encima está cansada, encima ya está con pesadez en las mamas, ya ella piensa que está totalmente embarazada, hasta piensa que son gemelos. Entonces, hay que tener paciencia para explicarles de que, no sean locas, digo, explicarles de que lo tomen con calma. Otro presuntivo, signo de Chadwick, esa famosa coloración violácea a nivel del cuello uterino, no solamente lo provoca el embarazo, un Chadwick también lo pueden encontrar, lógicamente en ese contexto no se llama Chadwick, ¿no? Pero me refiero a una coloración violácea en el cuello, también lo pueden encontrar por ejemplo en una epi, por ejemplo, ustedes ponen el examinan bien a una paciente con epi, van a ver un cuello violáceo, no van a decir que está embarazada, ¿no? No necesariamente, por lo menos. La pigmentación de piel y estrías, ¿no? De repente una paciente que está con melasma, con su cloasma en la carita, ella ha leído acusosamente su clase de doctor Huaraz y dice que el cloasma es un síntoma de embarazo, pero de repente es una paciente que venía de Huancayo, de Huánuco, que está ahí con la pielcita que tenía ya su melasma congénito, ¿no? No necesariamente es un problema y más aún en el verano, ¿no? Ahora en el verano muchas damas hacen melasma, ¿no? Por el verano, cuídense, protéjanse la piel. Signo de probabilidad, es decir, ya nos acercamos un poquito más a que podría ser embarazo, sin serlo aún, pero podría, ¿no? Probablemente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El agrandamiento del abdomen, ¿no? Ya ahí, ya pues, ¿no? Ya por algo te está creciendo la barrita, ¿no? Pero no siempre es un embarazo, puede ser un mío más subseroso gigante, puede ser una tumoración ovárica que creció rápidamente, etcétera, etcétera. Cambios en el cuello del útero, hay algunos signos como el signo de Godel, el reblandecimiento del cuello del útero, ¿no? A veces algunas pacientes por congénitamente su colágeno es mejor que el de otras, uno lo examina cuello blandito, que es un signo de embarazo, pero no necesariamente voy a decir que porque el cuello blandito la paciente está gestando, ¿no? tengo que hacer una unidad, ¿no? Le preguntaré su fecha de regla, si tiene relaciones, etcétera, etcétera. Ese es el signo de Godel, ¿no? La identificación del cuello uterino reblandecido. Otro signo bastante conocido, el signo de Hegar, ¿no? Que ahí se palpa el istmo, que es una parte del útero, el istmo está reblandecido también y se puede comprimir. Ahora vamos a ver unas fotitos al respecto. El signo de Budín, el noble Budín, ¿no? Que también habla de una consistencia del útero pastosa, reblandecida, ¿no? Y el signo de Piscasec que habla de una asimetría uterina, ¿no? Este es el signo de Piscasec, este es el signo de Hegar, ¿no? El istmo totalmente reblandecido se puede comprimir y el signo de Piscasec que nos habla de una asimetría cuando evaluamos a la paciente mediante un tacto vaginal. ¿Son signos que nos pueden hacer pensar el embarazo? Sí, realmente sí, pero no necesariamente. De repente acá la encuentras un disque Piscasec porque tenía pues un mioma en este lado, vas a encontrar asimetría uterina por ejemplo, ¿no? Entonces, como le digo, son signos probables de embarazo pero no de certeza aún. Algunas contracciones, ¿no? Como si fueran un Braxton Hicks. Definitivamente el Braxton Hicks es propio de las gestantes, pero algunas pacientes sienten una especie de contracción. Oye, siento que se me pone duro, ¿no? De repente estoy gestando. No necesariamente. Algunos miomas degenerados pueden producir esa sensación. También hematometras voluminosos pueden producir esa sensación. El peloteo, ¿no? Y algunas incluso ya o el mismo explorador, ¿no? Se puede confundir. Una paciente con abdomen voluminoso de repente porque es un poquito obesa, a veces queremos hacer, nos parece que está gestando, hacemos un disqueleopold, nos equivocamos y al final ¿qué era? No era que peloteaba la cabeza, era una tumoración ovárica, era una asitis, etcétera, ¿no? Incluso a veces te puedes confundir más aún, pucha, qué palpo acá, algo durito. Ah, no, este es bebé, este está gestando esta paciente. Cuando de repente son miomas grandes, ¿no? que nos podemos confundir, de repente, ah, no, esta es la palpo cabecita, no era un mioma justo, que estaba anterior y grande, esa cabecita era un mioma. La beta-HSG, ¿no? positiva. Recuerden que en este caso está entre los signos probables porque no necesariamente habla de un embarazo intrauterino. ustedes pueden tener una beta-HSG positiva pero de repente es una mola, de repente es un ectópico, ¿ya? Así que crucen los dedos cuando su flaca les diga que tiene una beta positiva, ¿no? Vayan a la misa, recen ahí, ojalá que sea un ectópico, ojalá que sea un ectópico. ¿Ya? Eso han hecho varios, yo sé.